¡Ahora! 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 ¡Esta aquí! ¡El hermoso Javi! ¡Y esos hermosos inactivos! ¡Los famosos lindas! ¡Ahora! ¡Listos! ¡Ahora lo ha vencido! ¡Mont handle! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenos seres! San Cristo, Malte, Patlasco, Puebla 1997 Es donde surge con mucho esfuerzo Dedicación Pasión Internacional Los sonidos en Puebla Sonido Manjata Manjata ¡Cólo ya cantamos! ¡Cólo ya cantamos! ¡Cólo ya cantamos! ¡El nuevo desafío Es nuestro ¡Una! ¡Nosotros no somos un sonido del momento! ¡Nosotros ya nos consolidamos! ¡Un yeah! ¡Bangata! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Un voto de mi pelo! ¡Lleno de mi pan! ¡Cuando de tu estría! ¡Vamos a gozar! ¡Soy! ¡Llinda! 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 ¡Soy! 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 ¡Sobes un punto de verlo llegar! ¡Con que sus seguidores! ¡Lo es todo para él! ¡Al Jata! La música especial La rica suena de los sonidos en México ¡Sí, señor! Los inactivos están listos para brindarte Una noche inolvidable Mis manjaderos Están listos Sin más que decir Te dejamos en las manos De Javier Barbosa Sonido Manhattan Ahora Sonido Manhattan ¡Iniciamos! ¡Una noche! ¡Y nos vamos de la pareja! ¡Aquí iniciamos! ¡Como mundo vena! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a recortar! ¡Uno mujer enero! ¡Viene a motivar! ¡Vamos a gritar! ¡Fuerza! 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 ¡Malos arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Uno mujer enero! ¡Viene a motivar! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Vamos a cruzar! ¡Venga a motivar! ¡Venga a motivar! ¡Venga a motivar! ¡Viene! 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 ¡Ahora! ¡Cumbia! 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 en pero no en el las elecciones el famoso ¡Por qué no lo siento en amor! ¡Mira cómo vio el dedo! ¡Todo mundo lo viste! ¡Todo tus canales! ¡Todo tus canales! ¡Todo tus canales! con las manos en el lado ¡Todo tus canales! ¡Todo tus canales! Vamos arriba, vamos bajando Vuelo para café, viene el botellano Camila, mi cama, vamos a avanzar Motiva, te motivas, te motivas Solos, tienes la bola, una, una, una Solos, uno, uno, uno Vamos a venir, nos unimos, unimos, unimos Mira que bonito, una con hueva A la escena de besito Mira que bonito, con un sol, con un equipo Santa Sarabia, la bella presente Saber, viene para el cual Vuelo para el cual, vuelo para el cual Vuelo para el cual, vuelo para el cual Que ruedan, la, una, una Salos, uno, uno, uno Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vuelo para el cual, vuelo para el cual 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!